Justamente las placas que existen de cincuentenarios, de los 90 años, siempre datan de octubre. Nosotros lo hacemos en noviembre justamente porque teníamos la esperanza de tener el espacio en condiciones para hacer toda la celebración aquí. Bueno, no se va a poder hacer eso. Y como te decía, no tenemos la fecha correcta porque la misma escuela fue rotando del lugar. O sea que este no es el lugar original. Este no es el original, digamos. Ha decidido, más o menos, tenemos entendido, 4 o 5 lugares. ¿Dónde arrancó? Por la ruta 40. Y Rocío, que es la que hizo la investigación, tiene exacto la investigación. No, frente a lo que es la planta de reciclado de la ciudad de Reconquista, sobre la ruta 40. Y de ahí se fue trasladando, no me acuerdo el nombre de los campos en este momento. Pero pasó por acá cerca lo que es Barrospaso. Después vino en la casa de la familia Morzán, hasta que tuvimos la donación de lo que es familia Araceli, que están del lado izquierdo de la institución y hoy en día nos vienen ayudando un montón. Incluso porque se fue cambiando, porque siempre los previos eran prestados de los pobladores que acá. Hay que recordar que esto era una zona rural. Así que la gente que hizo la gestión prestaba el lugar y un galpón o un espacio que tenían desocupado para que funcione la escuela. Cuando distintos prestatarios pedían la devolución del terreno, por distintos motivos, porque lo tenían que vender, se llegó inclusive a construir una escuela rancho, como comúnmente se la conocía, para que siga funcionando. Cuando vuelven a pedir ese espacio, que lo iban a vender creo, porque se iban haciendo las distintas sucesiones, quedaron sin espacio. Y ahí aparece Pedro Araceli, si no me equivoco, que es abuelo del vecino, con la donación del terreno. Y desde allí, los cooperadores de esa época empiezan la construcción de lo que podemos ver todavía levantado, que es el primer salón, que ahora está pintado el marco de azul, y lo que es la casa habitación, y los dos baños. Y los construyeron los mismos pobladores. Nos contaban, porque hicimos un reencuentro de ex cooperadores cuando se iba a tumbar el comedor, que también, no solo cayó el comedor, sino también lágrimas de esos cooperadores, porque nos contaban que iban hasta el arroyo El Rey, en un carro, para traer arena. Y muchos hasta carreaban con baldes. Y todos lo levantaron a pulmón. Hasta que hubo un aporte del ministerio para seguir a otras partes. Pero la primera construcción lo hicieron ellos a pulmón, a manos, y con el trabajo de ellos. Ya vamos a estar conociendo un poco más de la historia a medida que se acerque la fecha, seguramente. Pero la idea es que algún ex alumno, ex directivo, se ponga en contacto con la escuela. Sí. Pudimos hablar con Máximo Trevisan, que ahora, bueno, se está recuperando de unos problemitas de salud. Pero la verdad que el 15, volvemos a hacer la invitación, 15 de octubre, la idea es tener un micrófono y que todos puedan venir a contar lo que han transcurrido en su paso por la institución. Así que de ahí vamos a rescatar muchas anécdotas y muchos recuerdos por todos los que han transitado por la institución. Máximo Trevisan Máximo Trevisan